A medida que Mercurio ingresa en Cáncer, Escorpio, tu estilo de comunicación se vuelve más intuitivo y cargado de emociones. Te darás cuenta de que estás más en sintonía con los sentimientos de los demás, lo que mejora tu capacidad para conectar a un nivel profundo. Este es un gran momento para tener conversaciones sinceras con familiares y amigos, lo que te permitirá expresar tu empatía y comprensión. En tu vida profesional, tu capacidad para desenvolverte en paisajes emocionales complejos será una ventaja, ya que mejorará el trabajo en equipo y la cooperación. Aprovecha este periodo para equilibrar tu naturaleza intensa con un enfoque más suave y compasivo, fomentando relaciones más sólidas y significativas. Confía en tu intuición y en tu inteligencia emocional. ¡Gracias!